Tranquilízate, no le pasará nada. Hasta ahora, Meisel no ha hecho nada bueno por nosotras, lo sabes. Si le hace algo, me muero. Está bien, espera. Será mejor que yo vaya a verla. Tranquila. No pude cuidarte, pequeño. Pero no te preocupes. Vas a estar bien, solo resiste. Te recuperarás. Te prometo que cuando estés mejor, cumpliré lo feliz. Te llevaré con tu madre. ¿Con más grande o no? Ven, no la ven. Ahora andé. Gracias a la AC. También te estaba buscando. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Te traje ropa. ¿Para qué te examines?